Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda su amigo Santi Rodríguez y los quiero invitar a disfrutar de mi nuevo estreno, mi nuevo sencillo, Busco un Corazón. Busco un Corazón, quiero encontrar un buen amor, que estés dispuesto a compartir. Nací en el departamento de Luila, municipio de Pitalito, un artista campesino y mis inicios musicales empiezan en el núcleo familiar con mi padre y mis tres hermanos. Ahí empecé y empezamos a dar los primeros pasitos musicales. Yo soy empírico, puesto que siempre trabajábamos en el campo y en las tardes, después de las labores del campo, nos reuníamos con mi padre a ensayar canciones y poquito a poco fuimos aprendiendo y lo más importante de eso es la sangre musical que me corre. Desde niño siempre me enfoqué por la música. El campo es lo más hermoso que podemos tener y que podemos valorar, pero la inclinación total era siempre por la música y empezamos a crecer siempre en ese medio musical. Aparte de que siempre se trabajaba en el campo, el recurso que nos llegaba mejor era el de la música. A la edad de los 25 años decidimos dejar el hogar, alejarnos de nuestros padres y venir a buscar este bonito sueño de la música. Nos trasladamos a la ciudad de Cali y ahí es donde empiezo a darme a conocer con diferentes artistas en diferentes estudios de grabación y bueno, paso a integrar diferentes agrupaciones musicales como la de Luisito Muñoz con el cual he trabajado 11 años y hace 3 años decido dar un paso adelante y hacer mis propias canciones, mi propia música como Santi Rodríguez. Para mí, mi Dios ha sido tan grande conmigo que no fue difícil. Yo cuando conocí a Luis, Luis y tuve la oportunidad de grabar un álbum donde viene Regresa Ya, Volviste Tarde, entre otras canciones. Entonces, a él le gustó mucho la interpretación musical mía y al mes estaba trabajando con él y la verdad que nos hemos entendido muy bien trabajando en este campo musical. Bueno, yo tengo muchas actitudes musicales como productor, como compositor y digo, bueno, yo voy a explorar también mi propia voz porque yo soy corista, he sido corista de muchos artistas. Entonces yo digo, bueno, ya hemos hecho varias cosas con diferentes artistas, voy a probar con lo mío. Y entonces es donde he decidido lanzar una canción que se titula Lo que no sirve, se bota. Este campo es difícil, no es fácil, hay que perseverar, llegar a los medios. Hoy por hoy está muy difícil, pero bueno, lo más importante es hacer buena música, buenas canciones que lleguen al corazón y el pueblo es el que coge su artista favorito. Bueno, muchas de las canciones que yo grabo son mías y también escojo de otros compositores y también hago covers, canciones que han sido grabadas mucho tiempo atrás. En diferentes versiones yo hago las versiones populares y son canciones que de verdad tienen mucha aceptación. La verdad, ahorita estamos lanzando el nuevo sencillo que se titula Busco un Corazón, es una canción de Raúl Santi que se las quiero recomendar a todos en esta versión de música popular que está muy excelente. Claro que sí, para todos los que quieren saber más de la vida y más de cerca de Santi Rodríguez, los invito a seguirme en Facebook, Santi Rodríguez Cantante, en mi fanpage de Facebook, arroba Santi Rodríguez Miuxi, en Instagram, Santi Rodríguez Miuxi y en mi WhatsApp directamente al 319-554-1644. YouTube, por supuesto, pueden visitar mi canal Santi Rodríguez y pueden disfrutar de todos mis videos y de todo el proceso que tiene Santi Rodríguez. Un corazón muy especial, que sea distinto a los demás, que piense en mí cuando esté lejos. Busco un corazón y la verdad, sé que es difícil de encontrar, no tengo prisa, yo lo espero. Ahí estás durante el día. ¡G接 me to har más de cerca! ¡G总! ¡G ¡G Gracias por ver el video.